Esteban no se coma el queso. Abra la boca Esteban. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. I'm Easter. I'm Easter. And today, we are gonna prepare tacos. The ingredients that we eat are just ... cheese, che partnering , physicians, beans, beans, Authenticföhouse o onion , tomato, avocado, Y el siguiente paso es a la mezcla de los oñones y los tomates. Ok, tengo los preparados, los ingredientes y los tomates. Y mezclamos los dedos Y mezclamos los dedos Ok, terminamos Y mezclamos los dedos Y continuamos con mis amigos Y mezclamos los dedos Y mezclamos los dedos Y mezclamos los dedos Entonces, mezclamos los dedos Y comパensas Y mezclamos la masa Lo tintamos Selecamos los dedos Yo produces la masa Met Y luego tengo que mezclar los dos ingredientes, que son la cebolla y las tomates. Ok, puedo ver la cocina, la tortilla con la cebolla. Ok, voy a preparar la mezcla, la cebolla y la tortilla con la cebolla. Finalmente, armé el chaco con verdes. Ok, voy a preparar la mezcla, la cebolla y la cebolla y la cebolla.